Hola, ¿qué tal? Yo soy Lanmar de Salah y esto no es país para viejas recetas. Hoy te traigo unas galletitas de huevo que lo vas a flipar como quedan. Venga, te cuento rápidamente. Un huevito le vamos a añadir. Un poquito de cebollita en polvo. Vamos a darle sabor rico, rico. Son galletitas saladas, así, al gusto, ¿eh? Un poquito. Otro poquito de ajito en polvo. Ahí lo veis, que yo, oye, me lío, me lío. El ajo yo le echo bastante. Bueno, ya sabéis, ¿no? Mi locura. Un poquito de sal. Bueno, voy a batir primero esto. Es que he empezado a batir y digo, me falta algo, me falta algo. Un poquito de perejil, mujer. Vamos a darle colorcillo verdeo. Uy, ¿por qué no caen? Ah. A ver, un poquito más. Ahí, ahora sí. Le vamos a añadir también, pues como una cucharada de quesito, queso rallado, del que tengas, de tu preferencia. Así. Y ahora tengo aquí dos palitos de surimi, que bien lo puedes hacer en trocitos, con una tijera, con un cuchillo. Yo ahora te muestro. Bueno, pues mira, yo lo he cogido así a lo largo, he hecho con un cuchillo así cuatro tiritas y luego pa, 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 picaíto. Ahí lo llevan los dos palicos, ¿eh? Van aquí. Venga. Vamos a mezclar. Otro poquito. Y nos preparamos unos moldecillos. Ahora te enseño yo cuál. ¡Ay, madre! ¿Qué pinta esto? Nada más que así, ¿eh? Por favor. Venga, unos moldecillos engrasados. Con una gotita de aceite mismamente. Pues ya lo tengo listo. Y como de costumbre, mis moldecillos para magdalenas, chica, que es que vienen genial para hacer galletitas de las que sean. Tú echas poquita cantidad y ya está. Y mira lo que te enseño. Tengo aquí un poquito de aceite que con este aceite, que lo he hecho a posta, claro está. He echado un buen chorrín. Voy a ir mojando y engrasando así los moldes. ¿Veis? Y así no ando, pues ni me paso, ni, ¿cómo se dice? Ni mucho, ni poco. Venga, ahora continúo yo, pa no enrollarme. Ahí. Y con una cuchara muy bonita, esta es mediana, ¿eh? Una cucharita medianita. Si es muy grande, pues echas menos. Pero yo es que como no me quiero pasar y quiero que me salgan bastantes, pues yo voy a coger así. Mirad, ¿veis? Quiero que me queden crujientitas y doraditas. Una cucharadita, sin más, ¿eh? Venga, pues voy a terminar a ver cuántas me salen. Pues un montón con un huevo. Pues me han salido siete. Oye, pues ni tan mal con un huevo. Ya sabes que si te gustan y quieres hacer el doble, simplemente doblar los ingredientes. Me lo llevo a la freidora de aire, igualmente en horno, ya lo sabes. Entonces, aproximadamente 200 grados entre 10 y 12 minutos. Nos tienen que quedar doraditas y crujientitas al ser posible. 10 minutos clavaditos. Ya sabéis que el huevo se hincha un poquito, pero que luego van a quedar más delgaditas. ¿Que las quieres más crujiente? Truquito del almendruco. Las sacas, una vez que estén templaditas, no te me quemes. Las sacas, les das la vuelta ya sin cestita y las vuelves a meter otros minutejos, no sé. Como otros tres minutos. Quizás yo lo haga, ¿eh? No sé, no sé. Ya veré porque quiero que crujan. Mira, mujer. Ahí viene arriba, ahí que lo vea y bien. Al final los he sacado, les he dado la vuelta. Ya veis que están bastante más doraditas. Y las he dejado 5 minutillos más. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me encanta como han quedado. Era lo que yo quería, ¿vale? Que quedaran así. Doraditas, bien doradas, bien crujientes. ¿Y a qué te junta? Vamos a hacer la prueba. Vete tú a saber. Ajá. Bueno. Crujir, crujir, no mucho. Ale, qué buenas, por favor. Uy, qué sabrositas. Súper sabrositas, como a mí me gusta la comida. En fin, madre mía. Qué rica. Hasta aquí la red de Tuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Tócame la campanita. Tocame la campanita. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Están sabrosísimas. Tocame la campanita. Tocame la campanita. Gracias.